El retorno a la nueva normalidad podría traer despidos o renuncias voluntarias, debido a que una buena parte de la población es vulnerable por padecer con morbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad y enfermedades respiratorias que los deja vulnerables al COVID-19. El abogado laboralista Carlos Conde Ramírez explicó que hay un decreto presidencial desde que inició esta pandemia y que permite a las personas que padecen esta serie de enfermedades quedarse en casa y no están obligados a presentarse en sus centros de trabajo. Hay que atender que hay decretos federales en donde se señala que hay que darle todas las facilidades a personas que sean vulnerables para no presentarse a laboral. En caso contrario, presentar las demandas que correspondan, pero sí están en el derecho de poder, al menos en lo que cambia un poco más este semáforo en que se puedan reactivar otras actividades. En algunas dependencias y empresas se ha solicitado a la base trabajadora que se presenten a laborar a partir del 1 de julio en otros espacios hasta el 15 de julio. Y aunque hay trabajadores con estas complicaciones y lo han hecho saber a sus jefes, la convocatoria sigue en pie, tienen que acudir a sus centros de trabajo. Con ello se viene una cascada de empleos perdidos, de trabajadores que tendrán que renunciar o serán despedidos porque pondrán como prioridad su salud y salvar sus vidas. Aunque para la Secretaría de Salud en Chiapas ya estamos en condiciones de implementar la llamada nueva normalidad. Claudia Lobatón, Meganoticias.